Buenas tardes amigos, soy Bernardo y os doy la bienvenida al canal Bernardo Tutoriales. Mirad lo que os traigo en esta ocasión, algo que os va a encantar sobre todo aquellos que seguís el curso de Arduino de este canal, de este vuestro canal, y se trata de un kit de Arduino que tiene absolutamente todo lo que podáis necesitar para iniciaros en Arduino y bastantes más cosas. La verdad que viene muy muy completo, es de la casa Miucay, tiene un precio muy asequible, os dejo el enlace, lo venden en Amazon, lo distribuyen pues a cualquier país, y como digo, para seguir el curso de Arduino os va a venir de maravilla, porque trae todo lo necesario. Empezando por un microcontrolador 1, que es el controlador más usado en todos los ejercicios, no voy a decir en todos los proyectos, pero sí que es verdad que todos los ejercicios normalmente, generalmente, los hacemos con el 1. Muchos alumnos me comentan sobre el tema de que sea Arduino original y que no sea original. Vamos a ver, eso es un error, todas las placas son originales. Esta es una Miucay totalmente original, hay muchas marcas y cada marca tiene su producto totalmente original. Lo que pasa es que el proyecto inicial surgió con el nombre de Arduino, y las primeras placas que se comercializaron y que siguen comercializándose, por supuesto, a día de hoy, son de la marca Arduino. Pero recordad que Arduino es un proyecto libre, de código libre, de código abierto, con lo cual cualquier persona, cualquier empresa que tenga los conocimientos necesarios, que tenga el personal necesario, ingenieros, personal capacitado, para tomar ese código, fabricar sus propias placas y ponerle su marca, está en todo su derecho de hacerlo. Esto responde otra de las preguntas que me hacen. ¿Funciona mejor un Arduino o uno de otra marca? Funcionan igual, funcionan exactamente igual. Es el mismo código que el que llevan dentro. El Arduino uno, por ejemplo, lleva en su Atmel, lleva en su memoria interna, grabado el programa Blink o parpadeo. Y esto lo trae de fábrica. Y todas las placas o microcontroladores, mejor dicho, yo le suelo llamar placas, pero en realidad son controladores micro, porque son muy pequeñitos. Todos llevan el parpadeo. Entonces, no es ni mejor ni peor. Es igual. Hombre, obviamente vamos a excluir esas marcas de, como decimos en mi tierra, de Chichainabo, que hacen cosas de muy mala calidad, con material de mala calidad, que se sobrecalientan, que se estropean con mucha facilidad, que son muy endebles, que son, pues eso, material de mala calidad. Hay que evitarlas un poco, pero todo lo que tenga calidad, todo lo que esté hecho por una empresa que cuide lo que hace y, sobre todo, con gente que sabe lo que hace, es exactamente igual. Por lo tanto, amigos, Arduino, sí, por supuesto. Pero la palabra original está mal usada, porque originales son todos. Otra cosa muy diferente, y ya entramos al vídeo porque no me quiero enrollar más, es que yo cree una placa y le ponga un nombre que no está registrado por mí, un nombre que no es el de mi empresa, un nombre que no está patentado, un nombre por el cual no he pagado derechos. Y no digamos ya, si uso un nombre que ya está patentado por otras personas, que ya han pagado los derechos de una marca a otras personas, eso ya no es lícito, eso es plagiar. Si yo creo una placa que es mía, tengo que crear una marca, tengo que patentarla y ponerle luego Bernardo Tutoriales. Amigos, sin más dilación, vamos a ver este estupendo Ultimate Starter Kit modelo número MA13U de MIU-CI. Pero antes vamos a ver la intro, que es muy bonita. Mirad, amigos, qué chulada. Aquí tenemos un detalle de los componentes de que disponemos en este kit. Pero quiero que prestéis atención a la presentación. Daos cuenta de que todo viene en su bolsa individual, cada cosa en su sobrecito y no es por estética. No es por estética. Os comento, estos sobres, este material es antiestático. Entonces, qué mejor que un antiestático para introducir un componente electrónico. Estos sobres no los tiréis. Aquí tenemos el HC-SR04 y la verdad que veo un sensor muy bien terminado, muy cuidado. MIU-CI es una marca que, la verdad, cuida mucho, por lo que estoy viendo, el terminado, el acabado de sus componentes. Vamos a intentar abrir los sobres sin romper. Así, perfectamente. Este es el módulo joystick con su caperuza. Fijaos qué terminación, ¿eh? Bueno, aquí tenemos el microcontrolador 1. Mirad qué terminación, amigos. Esta terminación, daos cuenta, qué maravilla. Y mirad, precisamente, lo que pone aquí, lo que os he estado comentando en la presentación. Es decir, tarjeta prototipo de hardware de código abierto. Con lo cual, esta placa contiene exactamente la misma información y los mismos componentes. Es decir, el mismo software y el mismo hardware que una tarjeta de marca Arduino. Aquí tenemos una pequeña expansión para la protoboard. Esto sería una mochila, un shield. Seguramente lo conocéis todos. Y si no lo conocéis, tenéis que ver el curso de Arduino desde el principio. Aquí tenemos el módulo Display LCD 1602. Muy característico también en Arduino. Todavía falta el capítulo en el que vamos a ver este módulo, pero no tardaremos en hacerlo. Qué bien cuidado, qué bien presentado. Aquí tenemos el teclado de matriz 4x4. También lo veremos muy pronto en el curso. Además, creo que ya, de los próximos capítulos. La protoboard, que vendrá en su cajita. Exactamente, aquí la tenemos para nuestras pruebas, nuestros ejercicios, nuestros proyectos. Qué gusto da ver este material nuevo, la verdad, que me encanta. Mirad si manejo yo material de este a diario. Y es que verlo nuevo nunca dejará de gustarme, nunca dejará de sorprenderme. Me gusta mucho, me gusta mucho la electrónica y creo que se nota. Una pieza de servo, el típico SG90. Más cosas, tenemos dos potenciómetros. No es el típico potenciómetro, que suele venir de plástico pequeñito. No, no, este es metálico, con sus tuercas para poner en caja. Aquí tenemos una pieza del DHT11. Y fijaos qué detalle, amigos. Con los tres cablecitos, blanco y el negro para positivo y negativo, y el marrón para datos. Estupendo. Por aquí tenemos un motor paso a paso y un sensor dactilar. Esto es muy interesante. Vamos a ver el motor paso a paso. Está aquí. El ULN 2003, que es el controlador del motor paso a paso. Ahí va conectado. Haremos también ejercicios con este motor paso a paso, que no hemos hecho todavía. Porque vamos muy despacito, vamos asimilando muy bien los conceptos. Un relé, es el típico SRD, 5 voltios, corriente continua. Y hemos estado, hace muy poco, viendo bastantes capítulos de este relé, tanto con optoacoplador como sin optoacoplador. Muy interesante, ¿eh? Aquí tenemos un módulo de alimentación. Aquí está. Chulísimo. Unas terminaciones que me encantan. Aquí tenemos, se me había olvidado, el sensor dactilar. Bueno, esto me encanta, ¿eh? Sensor de toque. Esto es un interruptor. Ya veremos cómo funciona. Y bueno, pues tenemos un display de cuatro piezas, de cuatro dígitos por siete segmentos. El típico display de un segmento más, perdón, de siete segmentos más punto. El bucero pequeño altavocito activo, pasivo. Típico, varios pulsadores pequeñitos, los micropulsadores. El tilt switch, el sensor de vibración. Aquí tenemos transistores de la serie PN 2222. Un receptor de rayos infrarrojos. Por aquí andará el emisor. Muchos cables, un cable de conexión USB. Muchísimos cables con conectores Dupont. Una pila con su adaptador, una pila de petaca. Muchas resistencias. Termistor, un diodo rectificador. Que vienen dos piezas. Dos piezas de el, ¿cómo se llama? El fotorresistor, la resistencia por luz. Diodos LED RGB normales. En fin, todo esto lo tenemos por aquí. El motor también, con su pequeño aspa para su ventilador. Con esta pieza, para darle el aspecto de hélice de avión. También es muy interesante. Yo hago muchos proyectos con los niños, con este tipo de motores y la hélice, porque es muy atractivo. Un montón de resistencias. Aquí tenemos los dos diodos rectificadores. Aquí los veis. Y resistencias de 100K. Por aquí veo 2K. En fin, todas las que vienen especificadas. Clasificadores para la caja. Chulísimo. Esto va a venir muy bien. Porque con esto voy a tener todo bien organizado. Y aquí, bueno, pues todos los interruptores, termistores, los fotorresistores y los dos altavocitos. El pasivo y el activo. Mirad el integrado y los displays. De 7 segmentos más uno, que es más grandecito. Y el que viene en 4 módulos. Y bueno amigos, pues una vez visto todos los componentes, vamos a entrar a este enlace que nos aparece aquí en la hoja de componentes. Y vais a ver que aquí tenemos infinidad de cosas. Para empezar, lo que más me ha gustado es los datasheets, las hojas de datos, las fichas de datos, de todos y cada uno de los componentes que tenemos. Entonces, eso ya es una información muy, muy interesante. Lo demás es, bueno, guías de usuario de Arduino, de iniciación, de cómo instalar Arduino IDE. Eso es todo lo que hemos estado viendo en el curso. Y yo prefiero que sigamos viéndolo en el curso porque así de alguna manera lo veis en directo, ¿no? Entre comillas. Aquí tenemos los PDF y tampoco está mal tener una documentación escrita que os podáis imprimir y donde podáis tener pues toda esa información. Tenéis también ejercicios, tenéis códigos con la resolución de los ejercicios. Pero insisto, eso prefiero que lo veáis en el curso porque en el curso explicamos el porqué de cada comando que usamos, de cada componente que usamos, de cada variable que definimos. Pero bueno, aquí estaría la documentación escrita. Bueno, amigos, os voy a dejar el enlace de compra en la descripción de este vídeo, en el primer comentario fijado del mismo. Echadle un vistazo y vais a ver que, la verdad, merece la pena. No solo es completo, sino que viene muy, muy bien cuidado. Y eso es algo muy de agradecer. Miucey tiene muchas cosas de Arduino. Podéis echar también un vistazo a su tienda de Amazon. Amigos, amigas, muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, haced like, suscribíos al canal para estar al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo. Y sin ninguna duda, os espero en el siguiente vídeo, en el próximo vídeo. Un abrazo a todos, a todas desde España y nos vemos. ¡Hasta luego!